Hola, ¿qué tal? Si queremos hablar, podemos solamente preguntar lo que quieran en frente al proyecto. Para mí es una alegría poderlo compartir finalmente. Creo que hablo también en nombre del don Dero y del marco, que no puede estar acá, porque el marco también ha sido parte de esto y seguramente les hubiera gustado agradecerlo. Como toda la gente que ha trabajado en el delivisio. ¿Pregunta? Sí. ¿Por qué este momento de regresar a la mesa? ¿Por qué ahora...? Mira, primero porque durante años me dediqué a ser actor, y de hecho, que quería hacer cosas para... 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 para considerar una carrera como autora. Creo que hubo sacrificios para poder lograrlo. Y hoy, tal vez, siempre siento... en una posición de... de... de poder... tomar mis propias decisiones. Creo que hoy puedo dejar de hacer algunos proyectos, eh... y... 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 había que dejárdenme otra vez... y decir que, no voy a regresar, menos... que tengas ganas de hacer, coincido, que me vieron ganas hacer los últimos... en el último año. Pes М Kosten, ¿Quién fue tan buen cara que me della headênis, Jimmy? ¿Tenían que quitarme? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Comentándole todo la fe, aquí saldrá sorpresa que el jefe de 14 años, no se puede estar en un disco, sin más de dudas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el disco que hemos estado haciendo durante todo este año. Quiero ponerme nada. Hola. 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 Igualmente, muchas gracias. Gracias por estar, los están pendientes. Es un disco que empezamos a gestionar a principios de este año. Es un disco que tenía ganas de hacer. Le conté a Jean Marco, mis ganas de volver a la música después de 14 años, y me dijo, yo quiero producir el disco. Le conté a Miguel Valladares de Pondero, que tenía esta idea, y me dijo, yo quiero ser productor, yo quiero participar de este proyecto. Así que, ¿cómo se está en silencio eso? Me mudé a Los Ángeles, y lo hicimos un disco muy lindo. Desde eso, nos terminamos de hacer en mayo. Y estábamos esperando el momento. Línea. Me están preguntando si ha cambiado los 20 años en la música. Estoy compartiendo con la conferencia, aquí también lo que me preguntas. He cambiado... Mi pasión por la música no ha cambiado. Por eso es que se llama, nada ha cambiado. Creo que la pasión por la que hago las cosas, la pasión por la que me envuelvo en cada uno de los proyectos, sigue siendo la misma. La música, de hecho, no cambia. Lo que evoluciona son las técnicas de producción, los elementos, las formas de grabar. Tal vez hay sonidos más contemporáneos. Pero creo que, en esencia, las cosas no cambian. Yo creo que uno mantiene siempre la esencia de hacer las cosas. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias por ello. Gracias. Perdón, disculpen. Bueno, gracias. 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 Hola. ¿Cuál es la pregunta al final? ¿Si voy a dejar manejarlo o si no me lo presenta? No, bueno, no lo voy a dejar, supongo. Vale, vamos a ver, porque ya es. Creo que ahora voy a manejar más mis tiempos. Sí, ya más, no me he dicho de esta música, me he dicho de esto, que es una de las dos y dedícate a hacer una película experta, ¿no? Yo decidí dejar la música porque ella la había hecho durante 16 o 17 años y dije, vamos a ver cómo le va solamente como actor. Y ahora fue precisamente el que, no fue el que me dijo que regrese, pero fue el primero que tenía lado cuando le dije, creo que voy a volver a la película. Y le dije, bueno, yo quiero estar en la película. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Para qué es la película? Sí, ¿cuál es la película? ¿Qué es la película? Ahí está. ¿Cómo estás, Cristina? Yo había preguntado, ¿alguno lo llevan en ese disco? ¿Vas a ir en una película que era para participar en una boda? Y generalmente se ponen un saludo para el sector musical. Pues sí, antes de nada, un saludo para el sector musical. Y me pregunto, ¿se acuerda esta canción a ser parte de alguna película o de alguna producción? No, pues no, no. A ver, si más adelante sí, pues sí. Pero por ahora simplemente es un disco y hay canciones. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? Pero queríamos saber que, ¿cuál es más que nos puede trabajar en esto que nos va a llamar? ¿De la zona de la música fotocométrica? ¿Qué es el marco? Mira, me gustan dos cosas. La primera, la primera que me gustó fue que vi en él una faceta que yo no había experimentado personalmente. Y fue la del productor. Yo lo he visto componer, lo he visto, como todos, lo he visto en vivo, lo he visto en su vida diaria. Pero nunca lo había visto como productor de un disco dentro del estudio, dirigiendo, manejando a músicos. Y ha sido lo que sabe hacer, mi madre, que lo conocía. Y la segunda fue que el primer disco me dijo, yo voy a poner lo mejor de mi parte. Pero al final, dije, sí eres tú. Tú eres el jefe. Y aquí la última palabra la no es tú. Y me gustó muchísimo, me gustó que diga eso, me gustó que diga, que creo que no se impuso. Creo que no dijo, esto se hace porque yo quiero hacerlo. Creo que se puso como cualquier productor y dijo, vamos a hacer, al final me dijo, yo estoy haciendo esto para que tú tengas lo mejor que te mereces, ¿no? Y creo que las decisiones en común fueron las correctas. En ningún momento hubo la necesidad de decir, de imponerme sobre las cosas que la había propuesto. Gracias.